Sea A un conjunto formado por los elementos ABC. Siendo las operaciones cuadrado, triángulo y círculo definidas en él las que se observan en estas tablas, cuadrado, triángulo y círculo, todas definidas en el conjunto ABC. Se pide hallar A cuadrado B, triángulo C, círculo A. Estos símbolos, un cuadrado, un triángulo y un círculo, nos ayudan a identificar qué tabla vamos a utilizar. En este caso, el cuadrado entre A y B nos indica que tenemos que utilizar esta tabla. El círculo entre C y A nos indica que tenemos que utilizar esta tabla de aquí. Luego que tengamos los dos resultados de los paréntesis, recién utilizaremos la operación representada con el triángulo. Iniciamos entonces con la operación AB. El resultado de la operación AB es A y el resultado de la operación CA es C. Al realizar la operación A cuadrado B, se entiende que se utilizará la tabla donde se encuentra el símbolo del cuadrado. Se inicia con A, se traza una línea horizontal, se traza una línea horizontal y se finaliza con B, se traza una línea vertical. La intersección es A, por eso se anota aquí A. De la misma forma, al hacer la operación C, círculo A, se entiende que se tiene que trabajar con esta tabla donde se encuentra el círculo. Se inicia con C y se finaliza con A. La intersección es C, por eso se anota C. Por último hay que hacer la operación triángulo entre A y C. La operación triángulo está en esta tabla, pues allí está el símbolo del triángulo. Se inicia con A, se finaliza con C. La intersección es C, por lo tanto A triángulo C da como resultado C. Ahora práctica, realice las siguientes operaciones. Aquí están las respuestas. La intersección es C, por lo tanto A, se finaliza con 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 A